¿Qué es lo que más disfrutas de todas las listas de plataformas? Ahorita lo que más disfruto es que series, todos los escritores están llenos también luego a las series y te da oportunidad de ser un personaje a través de varias temporadas y eso es algo que disfruto mucho porque claro, las películas también me gustan mucho y pues seguir como actor siendo camaleón y poder escoger retos actorales y sobre todo proyectos que también aporten cosas diferentes para mí como persona y para la gente. Oye, ahorita que hablas de los retos, ¿qué te falta a ti por cumplir? ¿Qué reto te falta? Uy, la verdad me faltan muchos retos. Ahora, pues hacer más proyectos internacionales. Ahorita que tuve la oportunidad de hacernos en Perú, me gustaría hacer algo en España y después pues en los Estados Unidos a la par estar ahí. ¿Y con qué director mexicano te gustaría trabajar? ¿Mexicano? ¿O extranjero? No, bueno, mexicano, cuarón. Me gusta mucho cuarón. Y Nico Celis, que es gran amigo, también me gustaría poder trabajar con él en algo. Bueno, ok. Muchísimas gracias. Gracias. Christopher, ¿cómo eliges los proyectos? ¿Cómo elijo los proyectos? En realidad, me gusta innovar con los proyectos. Ahorita se dio la oportunidad de hacer Diableros, que sale ya el 21 de diciembre por Netflix, y es un proyecto muy diferente a lo que yo le llamo terror folclórico. Ángeles y demonios en la Ciudad de México, en el centro, en Tepito, en los barrios, y eso es algo que me llamó mucho la atención, poder trabajar con Horacio García Rojas, que por ahí está. Hicimos buena química, somos el dúo dinámico, digamos. Entonces, ese tipo de proyectos me gustan. Cada vez pareciera que se puede explorar más fácilmente a través de las series. ¿No te vas a hacer muchas historias? Sí. Sí, definitivamente. Cada vez hay una falta de contenido, siento, a veces, en el cine. Por eso muchos de los escritores se han ido a las series, pero eso no quiere decir que no hay buenas películas. Lo podemos ver ahorita con las óperas primas. Nicolás Ellis, gran amigo que está aquí también. Entonces, simplemente hay que seguir trayendo contenido original y ser honestos, ¿no? Yo creo que ser honesto como actor, como director, como escritor, en hacer lo que te gusta realmente, con lo que conectas, porque eso lo siente la gente. ¿Te imaginabas estar en el lugar en el que te encuentras ahora, a diferencia de cuando iniciaste tu carrera? La verdad, sí. La verdad, sí. Todavía no estoy donde... Estoy feliz donde estoy, pero siento que falta un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Gracias. Que estés bien.